Somos siete provincias las que estamos afectadas por este paro. Desde la zona de Varadero, provincia de Buenos Aires, hasta la provincia de Formosa inclusive. Todas las embarcaciones están por un conflicto gremial, por una cuestión de que no hubo acuerdo con las paritarias. Bueno, decidieron suspender las tareas, es total de actividades. Como ustedes verán, están todos los barcos así, parados. Y eso ha llevado, bueno, primero se consumieron los stocks y ahora es abastecimiento prácticamente total en todo el litoral. Esto es directamente relacionado con la construcción, con ralones, hormigoneras, o sea, todas aquellas actividades que tienen como insumo la arena se están paralizando. Y algunas ya están totalmente paralizadas desde hace varios días, porque hoy es el día número 19 de este cese total de actividades que han decidido estos dos gremios. Que son SOMU y SICONARA. El sector estaba reactivándose, a pesar de que realmente son meses muy complicados. Este año ha sido tremendo, porque sumado a la pandemia y a lo que nos ha pasado a todos, está el tema de la gran bajante del río, que en esta zona y más al norte está siendo muy complicado trabajar. Y ahora, bueno, este reclamo que está siendo medio como muy difícil llegar a un acuerdo, porque, bueno, lamentablemente del diálogo se pasa un poco a la imposición y se complica, se traban las negociaciones.